Morena, morenita, morena encantadora, regálame un besito porque me voy ahora Morena, morenita, morena de ojos negros, regálame un besito siquiera pa' recuerdos Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Y cierro por la cosera como Johnny Si acaso en el camino me llegan a matar, con un tierno suspiro te mandaré a avisar Si acaso en el camino me matan de un abrazo, con un tierno suspiro te mandaré a un balazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré